¡Buen día y buena hora a todos, tacos neuróticos! ¡Mirad dónde estoy! Ha llegado el momento Hoy, 8 de marzo, se abre el parque de Fort Aventura Y aquí estamos cubriendo el evento En verdad os tengo que ser sincera Estamos aquí en exclusiva, solo las de prensa Estamos hoy a día 2 de julio, ¿de acuerdo? Pero este reportaje lo vais a ver hoy día 8 de junio Porque se abre el parque por fin después de estos meses de confinamiento Y como veis, estoy al lado de la moneda Que conmemora el 25 aniversario Que como ya sabréis, Fort Aventura cumplió 25 años El pasado 1 de mayo No solo eso, sino que como veis, Fort Aventura Está más que preparado con todas las medidas sanitarias Tanto que profesionales, como las que han ido tomando Tenéis estas mascarillas a vuestra disposición De acuerdo, que además viene con la cara de Woody Ya sabéis que es nuestro pájaro loco aquí en Fort Aventura Y ahora mismo hace muchísima calor Pero siempre en todos los establecimientos habrá que llevarla Tanto la mascarilla, a excepción de los niños, los menores de 6 años Y no solo eso, sino que también habrá, como no, gel hidroalcohólico Para que os podáis ir desinfectando las manos Las atracciones, como veis, o como habéis podido ver durante el reportaje También se irán desinfectando una vez que cada uno vaya subiendo Habrá también la distancia de seguridad Que especifican las autoridades Y no solo eso, sino que también, bueno, nace en el plus Que si vienes con amigos, sí que si con esa persona, con ese amigo Sí que te podrás sentar al lado, pero nada más hasta ahí Así que ya sabéis, disfrutar del parque en esta nueva normalidad Siempre con la protección, siempre con la mascarilla puesta Y siempre desinfectándonos El virus sigue por ahí, pero por aventura puede con todo Y aquí estamos una vez más, un año más Así que muchísimas gracias a ProAventura por invitarnos Y a vosotros con Tacos Neuróticos Esperemos que disfrutéis de este reportaje Que os traemos en su día de apertura A ver, nosotros todas las medidas que hemos hecho Por un lado las hemos certificado en compañías internacionales Y por otro lado, evidentemente, en coordinación con las autoridades sanitarias Por lo tanto, si se produjo en el futuro algún rebrote Evidentemente haríamos y haríamos las líneas Que nos marquen las autoridades sanitarias Bueno, la Indoor Pass Experience ha sido una iniciativa Que ha sido muy bien valorada Porque efectivamente, en la época que las familias estaban confinadas en su casa Al poder hacer juegos vinculados a PortAventura con los niños Desde la parte de entretenimiento Te ha recordado a que PortAventura está ahí, que pronto volveremos Por lo tanto, ha tenido mucho éxito Bueno, como personajes, como sabéis Tenemos Woody, que ya está con nosotros desde prácticamente al principio Tenemos los personajes de Sésamo Y teníamos una novedad de temporada Que hemos dicho que la tendremos el año que viene Que era el personaje de REC Bueno, y entonces, dentro de nuestra política de RSC Pero esto es un tema que comentamos yo desde el principio Pero que lo pondremos en marcha más adelante Es que incorporaran nuevos personajes de Sésamo Street Uno de los cuales es Oscar Que es el que representa Todo el movimiento de sostenibilidad Dentro de la familia de Sésamo Street Que es la emoción eterna en la vida Que me morí Por siempre en mí Por siempre en mí Por siempre en mí Por siempre en mí En las calles de PortAventura Hay perfume de felicidad Por siempre en mí Por siempre en mí Para siempre en mí En las calles de PortAventura Hay perfume de felicidad